Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy tuvimos un día positivo para el mercado. Los reportes que estuvimos mencionando los últimos días acerca de la inflación salieron positivos. O sea, la inflación ha disminuido en esos dos específicos reportes que estábamos esperando. Uno es Headline Inflation, que es básicamente la inflación tomando en cuenta energía. Y este no tuvo aumento en el mes de julio. O sea, básicamente la inflación ha comenzado a disminuir. Dando un total de inflación de los últimos 12 meses de un 8.5. Que si vemos la inflación para la gráfica en general, como se ha comportado, ya podamos empezar a ver el tope de la inflación y comenzar a disminuir. Si vemos la historia, no solamente la inflación suele disminuir muy rápido cuando llega a esos topes, puesto que como se aumentan las tasas de interés y se aumenta y se ha hecho bastante fuerte últimamente en los últimos meses, 75 puntos base, es ahora donde empezamos a ver las consecuencias de eso. Y consecuencias para bien, puesto que queremos que entonces la Reserva Federal tome esto en cuenta y disminuya las tasas de interés o al menos no siga aumentándolas al ritmo que lo ha hecho. No solamente eso, sino también Core Inflation, sin tomar en cuenta energía y comida, que se tenía un consenso más alto de un 6.1, se obtuvo un 5.9. Entonces, ambos reportes fueron positivos para el mercado y el mercado hoy inmediatamente ha comenzado a subir. S&P 500, habíamos mencionado que después de haber roto la línea de tendencia bajista donde se encontraba también en el máximo anterior, teníamos mayores probabilidades de continuar al alza, no solo porque es una tendencia fuerte alcista, no únicamente considerado un relief rally una vez afuera de la línea de tendencia del canal bajista, sino también porque hemos tenido mínimos mayores y máximos mayores. Así es como suele iniciar un mercado alcista, no únicamente un relief rally en este tipo que no tuvo un mínimo mayor, sino simplemente fue una corrida para continuar a la baja. Entonces, la probabilidad era mayor alcista y así fue, no únicamente por los reportes, sino por acción del precio y lo que nos decía. Estamos en una zona en donde se activan órdenes Stop Loss. Es un Short Squeeze y nos genera mayores probabilidades de continuar ahora a los 4200. Aquí es una etapa en donde ir en corto no es buena idea. Nuevamente, aquí todavía había posibilidades de ir en corto manejando el Stop Loss cerca de esta vela. Aún así, hubiese sido un trade perdedor porque muchas personas quieren ir en corto porque después de meses de ver un mercado bajista consideran que va a continuar. Pero la acción del precio nos decía lo contrario y así fue. Y no solo para el S&P 500, sino también para Nasdaq, que ahora sí se encuentra en una línea de tendencia aún más importante, en la resistencia general del mercado bajista. No únicamente salió del canal más rápido, de mayor caída, mínimos mayores, mayor volumen en las subidas, sino que ahora estamos por afuera batallando los osos. Y después de acá, es una zona en donde se activan muchos Stop Loss, muchas personas que van en corto, se les va a suceder un short squeeze básicamente y nos puede llevar rápidamente a estos puntos. Eventualmente vamos a tener otro retroceso porque es natural durante la subida, apenitas termina un mercado bajista, apenas todavía venimos de meses bajistas, todavía el porcentaje para los siguientes meses, el consenso es bajista. Un 38%, un 30% alcista. Este otro 30% neutral, poco a poco se va a ir moviendo al 30% alcista. Una vez que ve el mercado subir, empiezan a tener mayor confianza. Y cuando este porcentaje empieza a colocarse en los 35% o hasta el 40%, es donde el mercado otra vez va a tener un retroceso. Porque naturalmente, cuando la mayoría de gente se coloca en un sector, el mercado hace lo contrario, siempre va a golpear, a dañar a la mayor cantidad de retail traders. Y los traders todavía se encuentran bajistas, donde todavía vamos a ir activando órdenes de Stop Loss, como hoy tuvimos una corrida rápida en el S&P 500, en Nasdaq, y también, más importante aún, en el sector de acciones de baja capitalización Russell 2000. En Russell ya salimos completamente de la línea de tendencia bajista, del mercado bajista para este índice. Y usualmente, entra mayor riesgo dinero al sector de riesgo primero. Y en el sector de tecnología, como lo vimos en acciones como Apple, como Amazon y como Tesla, que se encuentran ahora sí acercándose a líneas de tendencia importantes. Tesla teniendo un retroceso últimamente, pero si vemos a Amazon, se encuentra con mayor fuerza alcista, de manera similar a Apple. En donde Apple, considero que poco a poco estamos en puntos sobrevaluados, aunque sí podemos romper esta línea de tendencia, que es la línea de tendencia que nos ha marcado el precio anteriormente, donde es probable que encontremos osos. Y debido a que hemos tenido un crecimiento tan rápido, no me extrañaría ver un retroceso en Apple, una vez que lleguemos a estos puntos, para agarrar fuerza y continuar. Si se desea, nuevamente aquí es posible tomar ganancias. Yo planeo tomar un poco de ganancias más en Apple, para esperar un retroceso. Y si no hay retroceso, lo movería a otras acciones también. Lo ideal sería no venir a buscar acciones que únicamente están subiendo, solo porque los índices ya rompieron esa línea de tendencia bajista importante, como en el caso del SP500, que aún así sigue con fuerza alcista, sino buscar acciones que todavía no nos han dado esos crecimientos que podrían darlo en los siguientes días. Como habíamos mencionado, ARK Invest, el sector de innovación, también salió la línea de tendencia, y todavía se encuentra en puntos en donde podemos encontrar todavía ganancias. Aún así, está subiendo el día de hoy, no es el mejor punto de compra, pero solo buscar hasta los máximos anteriores, hay crecimiento de un 218%. Acciones dentro, inclusive, como PayPal, como Zoom, todavía se encuentran en puntos subvaluados, puntos económicos con bastante campo de crecimiento hasta los máximos anteriores. PayPal, un total de un 220% también. Shopify, también en puntos de soportes anteriores, inclusive similares a los de la pandemia. Entonces, estas serían acciones que valdrían más la pena y no únicamente ir a buscar acciones que están ya acercándose a las resistencias, puesto que es probable que tengamos un retroceso. Más cuando el sentimiento del mercado empiece a tornarse otra vez verde, cuando todo el mundo vea otra vez que los mercados están creciendo, retail traders estarían entrando tarde y es donde vamos a ver un retroceso otra vez. Por eso, estas oportunidades pueden repetirse una vez más. Considero que el SP500, ahora que lleva una fuerza alcista, eventualmente, cuando el sentimiento sea mayor alcista, vamos a acercarnos a esas resistencias y probablemente vamos a buscar la línea de tendencia alcista general para otra vez retroceder y serían buenas oportunidades de buy the dip. Y puesto que el mercado en general se encuentra alcista, el mercado tradicional Bitcoin también hoy tuvo un día verde. Bitcoin se está acercando otra vez a la resistencia y ha mantenido los mínimos mayores, que es lo que queremos ver usualmente después de generar un fondo. ¿Pudo haber sido este el fondo? Pues el precio nos lo va a decir conforme más tiempo pasemos, generando mínimos mayores, máximos mayores, y si rompemos esta resistencia anterior, aún así, generando un máximo mayor a la anterior, tenemos campo con un obstáculo de la línea promedio de 100 periodos y después de esto, correr hasta los 28,000 es muy probable. Siempre y cuando nos mantengamos creando estos mínimos mayores y a la vez, de manera similar, cada vez que tenemos movimientos al alza, tenemos mayores barras de volumen que en los retrocesos, que es lo que queremos ver en una línea de tendencia fuerte, no únicamente en un Relief Rally, que usualmente igual tenemos bajo volumen, pero las velas en retrocesos tienen mayores picos en volumen que las velas en crecimiento, y es todo lo contrario en este caso. Tenemos velas de crecimiento con mayor volumen, velas en retrocesos con menor volumen, generando una tendencia alcista mayor, con mayor fuerza. En el caso de Ethereum, es muy probable que, puesto que aún mantenemos la línea de tendencia bajista general, todo el movimiento que ha tenido Ethereum es por las noticias que se avecinan en septiembre de lo que sería el Proof of Stake, los updates que va a tener Ethereum, puede ser una etapa de comprar los rumores y vender las noticias, por lo que cuando nos acerquemos a estos puntos, y ya lo he hecho últimamente en el par Ethereum-Bitcoin, mover porcentajes de Ethereum a Bitcoin para mí es una buena decisión, cada quien haga lo que quiera, pero prefiero hacerlo, puesto que una vez que estemos cerca de la noticia, es probable que muchas personas tomen ganancias en Ethereum, y hay que tomar en cuenta que la tendencia en general en Ethereum sigue siendo bajista. Así que en general tuvimos buenas noticias, inflación parece estar llegando al tope, no solamente eso, está disminuyendo rápidamente, puesto que no hubo aumento para el mes de julio, y esperaríamos que para los siguientes meses también haya una disminución. Podemos ir viendo también que el mercado ahora está considerando los siguientes aumentos de la tasa de interés, ya no de 75 puntos base, sino únicamente entre 25 o 50 puntos base, lo cual esto es positivo para los mercados para continuar creciendo. Y no solamente eso, muchos indicadores VIX nos está diciendo que el mercado va a seguir subiendo ahora por debajo de los 20, como habíamos mencionado, si está por debajo de la línea de tendencia, los mercados tienen mayores probabilidades de continuar creciendo. En caso de que subiese a los 24 por arriba, claro que íbamos a esperar un retroceso más fuerte, inclusive continuación del mercado bajista, pero ahora por debajo de los 19, todo apunta a que el mercado está agarrando fuerza para ir rompiendo esas líneas de tendencia bajista y sacarnos completamente del mercado bajista, como ya lo ha hecho ARK Invest, como lo está haciendo Russell, y en los siguientes días probablemente no lo confirmaría también el SP500. Así que no hay que dejarse llevar por noticias, muchísimo menos por el sentimiento general del mercado. Recordar que la mayoría del mercado suele estar equivocado y no llevarse por titulares, lo que sea que se esté viendo en YouTube o lo que sea, lo que nos dice el precio es más importante y el precio nos dice que tenemos fuerte fuerza alcista por el momento. Eso sería todo. Díganme abajo ustedes qué opinan. ¿Esperaban estos reportes así de positivos? De hecho, yo no esperaba que fuese tan positivo. Sorprendió al mercado. Sí esperaba reportes en donde la inflación llegase al tope y disminuyera, pero no fue únicamente eso, sino que Core Inflation y Headline Inflation. Ambos empezaron a disminuir incluyendo energía, comida, otros sin esos sectores. Ambos disminuyeron, lo cual es positivo y estamos activando órdenes de stop loss de todas las personas bajistas, de osos, donde igual vamos a esperar osos otra vez acá. Claramente esto es una etapa en donde los osos están esperando ahora para batallar con fuerza y podríamos esperar un retroceso a estos puntos o inclusive a la línea de tendencia que hemos creado últimamente. Déjenme un like si les gustó este video. Recuerden suscribirse dándole a la campana para que no se pierdan el siguiente. Si quieren aprender más a fondo análisis del precio técnico fundamental, acción del precio, enseño todo esto en ProPlantTrading.com Sesiones en vivo todas las semanas. Les dejo el enlace abajo. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les puede interesar y nos veremos en el siguiente video. Chao. 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 Chao.